No alcantes la solitaria, estrella de tu bandera, se ha visto más compañera de la clase proletaria. Por tu lucha libertaria, mil pueblos contigo están, porque tu gran capitán, descendiente del autaro, emulaste a tu pamaro y al bravo caupolicán. Tu signo de salvador ahora te lleva allende, pero una ojera se enciende en cada trabajador. Porque ha muerto un luchador, que dio al pueblo su palabra, y no hay pueblo que no se abra, el pecho de par en par. Sé quien lo quiso ayudar, el fallo lo descalabra. Ya se pronuncia tu nombre, con esa presencia clara, que se nombra el Che Guevara, a Ochilín y a tanto hombre. Y no hay nadie que se asombre de tu inmortal proyección. Porque en la revolución, que al frente quiso tenerte, es más grande que tu muerte, tu hermosa resurrección. Salvador crucificado, allende en la cordillera, porque el sol desespera, y está de luto cerrado, Y el lucero desolado, de tu incendiada bandera, este septiembre no espera, su dieciocho como siempre. Porque el once de septiembre, más caro la primavera. Ya se pronuncia tu nombre, con esa presencia clara, que se nombra el Che Guevara, a Ochilín y a tanto hombre. Y no hay nadie que se asombre de tu inmortal proyección. Porque en la revolución, que al frente quiso tenerte, es más grande que tu muerte, tu hermosa resurrección.